Hola a todos, mi nombre es Lizeth López de la Universidad Kaiser. Hoy le estaré hablando de un tema muy importante para todas las mujeres, principalmente entre los 45 y 55 años de edad. Y me estoy refiriendo específicamente al proceso hormonal llamado menopausia que nos afecta a todas a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la menopausia? Comenzamos por una pérdida del periodo, la cual se puede hacer escasa y cuando aparece puede ser abundante. También puede que nos pase que tengamos muchos calores. Estos calores se llaman calores súbitos, que nos afectan y nos hacen muy incómodos el día a día. El dolor de cabeza es otro síntoma que también está vigente en este proceso. Otro tema que también podemos encontrar en este periodo es los cambios de humor, lo cual no puede traer consecuencias con la familia, ya que nos sentimos un día bien y otro día nos sentimos mal. Principalmente con nuestra pareja nos pasa eso. Aquí podemos ver algunos de los síntomas de la menopausia reflejados en un mapa del cuerpo de una mujer. Lo que pasa es que acelera, como podemos ver, los latidos irregulares del corazón. Tenemos problemas digestivos, tenemos falta de lubricación vaginal, entre otros. Un estudio de la revista Revisión nos dice que el 54% de las mujeres se sienten completamente inseguras durante este periodo. También podemos observar que el 87% de las mujeres cuentan con un proceso de resequedad en la piel. ¿Qué pasa en la sexualidad en este periodo? Primeramente, por la falta de estrógeno, tenemos una vagina que al no llegar, el torriente sanguíneo se torna reseca, provocando así que los orgasmos sean más difíciles y además de eso, también tengamos falta de lubricación, por lo que se tornan muy dolorosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este periodo? Bueno, pues tenemos que buscar ayuda, sentarnos con las familias y explicarles qué es lo que está pasando con nosotros y a qué nos estamos preparando para enfrentar. De todas formas, siempre vamos a recordar que este proceso nos va a tocar a todas y siempre tenemos que sentirnos muy hermosas, muy bonitas, porque siempre nos va a tocar.